Es un platillo típico, muy representativo de la localidad de mexicanos. A pesar de la pandemia, la población no puede dejar de degustar este sabor. Se le lleva lo que es merienda, pepesca, chicharrón. Lleva el curtidito, la salsa y la cebolla por dos cincuenta. ¿Y cómo lo busca la gente aquí? Lo busca... este es el más vendible porque lleva los tres ingredientes. Este es el primer año que el reconocido festival de la yuca se hace de forma virtual. Nadie sale de sus casas en este municipio para disfrutar de las actividades y de un buen plato de yuca con merienda. La comuna, junto a los emprendedores, crearon una red de comercialización de yuca y sus derivados en la modalidad a domicilio. Sabemos que está un poco complicado, las personas tampoco, no podemos tener aglomeraciones. Es la primera vez que mexicanos lo hacen de esta manera y yo creo que somos pioneros también a nivel nacional porque de hecho no se había pensado de hacer esta modalidad de ayuda también a la población. Desde que se dio a conocer que iba el festival, ha resurgido como el recuerdo del plato típico de antaño de la yuca. Entonces, de hecho, varia gente se recordó de que está este plato típico y es un beneficio que se tiene aparte de los delivery de comida diferente, como pizza, hamburguesa. Ha visto que una forma para nosotros como los emprendedores salir adelante, porque nosotros ahorita nos hemos quedado estancados. Pero le ha dado bien hacer este festival de ayuda virtual, ¿verdad? Y yo lo hallo bien, pues. Y gracias a toda la gente que está a nivel mundial. Además, se prepararon dos franjas de entretenimiento familiar transmitidas por las redes sociales de la alcaldía y que han sido de gran popularidad. Y a los artistas también, porque también tenemos la parte de los artistas que también se han visto afectados porque no han hecho ninguna presentación. Entonces, de esta manera también hemos traído unos artistas para poder ellos también generarles algún tipo de ingreso. Esta es la modalidad a las que otras municipalidades le apuestan para mantener vivas las tradiciones sin poner en riesgo de contagio a la población. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.